Bueno, este fin de semana, las novedades que dejó el fin de semana y con este importante operativo que se está llevando desde que el señor presidente decretó un aislamiento social, una cuarentena general, como se lo denomina. Puntualmente el día viernes, que se inició de lleno con este operativo, el trabajo puntual de la policía fue más que nada concientizar a la gente, que muchos todavía no entendían bien cómo era el sistema, de que no podían salir de su domicilio y solamente podían hacerlo en los casos que está previsto en el decreto, que es por algunos trabajos que sí están permitidos o para ir a provisionarse al supermercado de proximidad, a la farmacia, al médico, a la veterinaria, si tiene que llevar una mascota. Lo que vimos que mucha gente por ahí hacía oídos sordos a eso, por lo cual se comenzó a trabajar más imperativamente y ya el día sábado se hicieron siete detenciones. Puntualmente una de ellas fue en situación de robo, una persona que no solo había incumplido el aislamiento social, sino que estaba, el personal policial lo aprende infraganti en circunstancias que estaba realizando un delito de robo en un comercio de este medio. Los otros seis fueron detenidos porque deambulaban por la ciudad, tres de ellos ya en horas nocturnas, sin justificación alguna. Todas estas personas fueron puestas a disposición del juez federal de Junín, el doctor Pedro Plou, quedaron incomunicadas acá en la comisaría, detenidas todas. El domingo fueron trasladadas a sede judicial, a Junín. Hubo que disponer tres patrulleros para trasladar a estas siete personas y ya sobre la tarde noche del domingo fueron recuperando la libertad, excepto que había sido aprendido en situación de robo. Y por el momento no hemos tenido otros casos. Sí, uno más del 30 de agosto, anoche, una persona que estaba conduciendo en estado de ebriedad, también sin justificación alguna, por lo cual quedó detenida en esa comisaría de 30 de agosto por el estado de ebriedad que presentaba. Y se le secuestró el vehículo. Eso fue prácticamente lo que se trabajó a nivel judicial. Más allá de eso, la policía, tanto con bomberos, defensa civil, el municipio en general, estamos trabajando para concientizar. Se han preparado vehículos, se han dispuesto vehículos con altoparlantes que también dan consejos útiles y tratan de concientizar a la población. La idea es que todos comprendamos lo importante que es esto, la seriedad que hay que darle, que realmente es una cuestión de salud para preservar y proteger nuestra propia vida y la vida de nuestros seres queridos. Como motivo principal, todos tenemos que pensar que si alguien se llega a contagiar de este virus tan temido, va a llevar ese virus al seno de su familia, a su propio hogar, y esto hace que sus seres queridos puedan contagiarse. Creo que si valoramos eso y pensamos eso, ahí vamos a tomar mucha conciencia de por qué no tenemos que salir a la calle a no ser que sea para algo estrictamente necesario. Vuelvo a repetir que solamente se puede salir porque muchos ponen la excusa de que están haciendo mandados que van al supermercado, pero van con varios miembros de su familia arriba del auto o cruzan todo el pueblo para ir a un supermercado. Eso no corresponde. Lo que corresponde es que un solo miembro de la familia salga a hacer los mandados, lo que necesite para aprovisionarse, para subsistir, para comer, pero al comercio de proximidad. Quiere decir que al almacén más cerca de su casa, a la panadería más cerca de su casa, o la carnicería, excepto que tenga que ir al médico, tenga que ir al hospital por alguna emergencia médica, a la farmacia o a una veterinaria. Y los empleados rurales, empleados de transporte público, ciertos trabajos están permitidos, están en el decreto presidencial. Esa gente, bueno, obviamente, si está trabajando, tiene circulación libre. Eso es lo que más o menos se ha hecho este fin de semana. Se continúa trabajando muy firmemente. Tengo que agradecer a todo el personal policial que le ha puesto el hombro realmente y están haciendo gala del nombre que tenemos que, o la función que tenemos que hacer, es el servicio público, porque realmente somos servidores públicos y junto con bomberos, defensa civil, los empleados municipales, el señor intendente que está codo a codo trabajando y estamos en permanente comunicación. Hay que agradecer mucho a las enfermeras y médicos del hospital y todo el sistema de salud, tanto público como privado, que siempre con una cuota más allá de riesgo, en lo personal todos estamos trabajando. Así que creo que esos son los consejos más útiles. Esperemos que esto pase lo antes posible, que quede en el futuro como una anécdota, como algo histórico que llegó al mundo y no llegó a la Argentina, pero que lo sobrepasemos de la mejor manera posible y en el corto plazo, en el más corto plazo.